Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la corredora colombiana Tatiana Calderón porque ella completó 600 kilómetros en la pista de Fiorano, la pista privada de la marca italiana Ferrari y bueno, como sabemos la conductora colombiana completó de manera satisfactoria una doble jornada de test a bordo de un Sauber con motor V8 y bueno, ahora vamos a hablar de aquello como sabemos la colombiana Tatiana Calderón completó con mucho éxito la doble jornada de test que había preparado junto a la escudería Sauber en el circuito de la casa Ferrari que es precisamente Fiorano durante el fin de semana la conductora del equipo Sauber se puso a los mandos del C32 que en el año 1013 fue conducido por el alemán Nico Hülkenberg y el mexicano Esteban Gutiérrez con buenas condiciones climáticas, frío aparte y bueno, además Tatiana consiguió dar 202 vueltas, lo que supone rozar los 600 kilómetros y bueno, este test al contrario del acto promocional que la colombiana hizo con el F1 híbrido de esta temporada en México, en la reciente edición del Gran Premio México si estaba previsto en su plan inicial de la temporada sin contratiempos notables recordemos que la colombiana Tatiana Calderón hizo 3 vueltas el sábado y 202 el día domingo siendo su vuelta rápida 58802 a pesar de usar los neumáticos, los llamados neumáticos promocionales de la italiana Pirelli que son diferentes a los que se usan en los grandes premios y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao